Hola, Toñita, buenos días. ¿A dónde tan temprano? A vacunar a mi chamaco, así que con permiso. ¿Cuándo vas a salir conmigo? Recuerda que yo puedo darte lo que necesites, para ti y para tu escuincle. Pues no, fíjate, yo amo a mi esposo, a Narciso, entiéndelo ya, ¿eh? Pues él no te ama tanto porque no ha regresado. No seas tonta, Toñita. Mira, él seguramente tiene hasta otra familia y tú aquí esperándolo. Si tú me haces caso, puedes tener la vida que jamás has soñado. Pues no, prefiero estar sola, estar con usted. Ya caerás, chiquita. Apúrate, pelón. Si no quieres que te regañen por llegar tarde a la tienda. Sí, mami, yo voy. Oye, pero me quiero despedir de Toña y del bebé. Toña no está. Llevó a Mateo a que le pusieran sus vacunas en la clínica. Ay, mamá, yo me quería despedir de ellos. Cuando regreses los ves. Ándale, apúrate. Ah, si don Abundacio te pregunta por la renta, le dices que mañana le llevo una parte. Es que las ventas en el puesto no han estado nada bien. Ay, mami, no te preocupes. Yo te voy a ayudar a conseguir dinero. Por algo soy el hombre de la casa, ¿no? Claro que sí, mi hijo. Bueno, ya no comas, pues, ya vete. Dame eso. Pero no podemos desperdiciar así, ¿eh? Te lo guardo para la noche. Santa Inés, por favor, cuídame a mi hermanito Narciso y tráemelo de regreso, ¿sí? Aunque él a veces piense que soy un tonto y que no hago las cosas bien. También te pido que me des fuerzas para trabajar bien duro y que nada le falte al bebé, a Toñita y a mi mamá. Muchas gracias. Ahí nos vemos al rato, ¿eh? Adiós. Apúrate, pelón, que se vio hace tarde. Pues, gracias. Cuídese. Bueno, don Abundacio, ya llegué. ¿Qué onda, pelón? ¿Qué horas son estas de llegar? Híjole, don Abundacio, es que no me lo va a creer. Es que venía para qué que me entretengo en el puesto de revistas. Ya ve que me encantan las historietas. Ajá, ajá. Órale, a trabajar, que hay muchas cosas que hacer en la bodega. Oye, pero que no vuelva a suceder, ¿eh? Sí, patrón. Oye, pelón, ven para acá. ¿Qué pasó? ¿Ahora qué hice? No, no hiciste nada, pero ¿qué? ¿Tu mamá no me mandó lo de la renta? Ya tuvo muchos días que tiene de retraso, ¿eh? Sí, don Abundacio, pero es que la venta ha andado bien baja en el puesto. Me dijo que si la puede aguantar unos días, ya hasta está pensando en poner otra cosa. Solo porque te estimo la voy a aguantar unos 15 días más. ¿De verdad? Ay, muchas gracias, don Abundacio. Ay, ya, ya, ya. Oye, oye, oye. Si ves a la Toña, me la saludas. Dile que si necesita algo, que venga para acá, que yo le voy a echar la mano. ¿Y eso por qué? Si ni su amiga es. Ah, no me malinterpretes. Yo solo quiero ayudar. Digo, igual si tu mamá necesita algo... Muchas gracias, don Abundacio. Ya, ya, déjate de cosas y vayas a trabajar. Olé. No vuelva a llegar tarde, ¿eh? Es este don Ángel. Ni para qué le reza, doña. Sin Narciso ya nos abandonó. No digas eso, Toña. Si mi hijo no ha podido comunicarse con nosotras es porque... porque debe tener mucho trabajo o porque algo le pasó. Ay, por Dios, doña Carmen. ¿Durante ocho meses? Por favor. La verdad, yo ya no sé ni qué pensar, doña Carmen. Para mí que se encontró otra más guapa y por eso ya no quiere regresar. No, eso no. Mi hijo no haría eso. Él no es ningún irresponsable. Pues ya no sé qué pensar, la verdad. Que es que se iba a ir para una mejor vida para mí y para mi hijo. Que iba a regresar y se iba a casar conmigo y ya ve, nos dejó aquí vestidos y alborotados a todos. No te desesperes, Toña. Mejor ruega. Ruega porque él esté bien, porque nada malo le haya pasado, ¿verdad, mi amor? No, yo no voy a arrojar. No, 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 porque yo y mi hijo pues no le importamos. No te pongas así, Toña. Tú reza. Estoy segura de que él va a volver. Ten confianza en Santa Inés. Anímate. Ándale, vamos a apurarnos para ir a abrir el puesto. Pues bueno. Ándale, hay que dejar todo apagado aquí. Vámonos, mi hijo, que hay que trabajar por dos. La pañalera, no se te olvide. Ándale, pues, Lucho. Gracias, Abundacio. Hasta luego. Ándale. Ya voy, patrón. ¿Necesita algo más? Voy a cerrar. No, no cierres. Cierro yo. Oye, mañana quiero que llegues temprano. No te distraigas en el puesto de periódicos viendo esas revistas, ¿eh? No se preocupe, patrón. Nos vemos mañana. Oye, oye, pelón. Este, mira. Llévale esto a la Toña. Dile que es para el bebé, pues, ahora que tu hermano anda afuera, pues, para que se ayude, pues. Híjole, patrón. Es usted un ángel de verdad. Lo voy a recomendar con mi santita nomás para que se vaya al cielo con todos mis zapatitos. No digas tonterías. Lo hago para ayudarlos y porque me caes muy bien. ¿Sabe, patrón? Lo quiero como si fuera mi papá. Para ver que le voy a echar todas las ganas a la tienda nomás para que se sienta bien orgulloso de mí. Pero bueno, pues, ya me voy. Que me lo bendiga mi santita, ¿eh? ¿Se cuida? Órale, órale. Cuídese. Seguir así las cosas, no sé qué vamos a hacer. Hoy casi no vendimos nada, hija. Pues, la mera verdad, sí. Antes Narcisto me enviaba dinero. Ahora, ni eso. Hola, mami, ¿cómo estás? Hola, corazón. Hola, Toña. Ay, mi angelito hermoso, ¿cómo estás? Aquí anda bien, bien contento. Bebiendo leche como becerro. ¿Verdad, Mateo? Dando lata, mi hijo. ¿Y esas cosas, hijo? Son para Toña, ma. Se las manda don Abundacio. ¿Y eso por qué? Pues, porque mi patrón es re buena gente, mami. Dice que no quiere que nada le falte a mi angelito ahora que mi hermanito no está. A ver. Bueno, pues, dígale a su patrón que gracias que no se hubiera molestado tanto. No creo que debamos aceptar estas cosas, Toña. No es correcto. ¿Por qué no, doña? Nos hacen falta. Además, si tu patrón me las quiso enviar, pues, no es un problema, ¿no? No me gustan esta clase de regalitos que nada más comprometen. Y no creo que el señor ese lo haya hecho con la mejor de las intenciones. Ma, don Abundacio solo quiere ayudarnos. Él es mi amigo y se preocupa por nosotros. Sí, doña, no se enoje. De todas maneras, pobres no nos vamos a quedar, ¿eh? Mejor hay que regresárselas. No sea que después quiera cobrarse el favorcito con eso de que no le hemos pagado la renta. Buenos días, don Abundacio. Buenos días, Carmen. ¿Qué, vienes ya a pagarme la renta? Por supuesto que le voy a pagar. Pero ahora vengo a hablarle de otra cosa. ¿Y mi hijo? Lo mandé a hacer un mandado. ¿En qué te puedo servir? Mire, don Abundacio, no quiero que vuelva a mandarle cosas a Toña porque ella es la mujer de mi hijo Narciso y cuando él vuelva lo va a poner a usted en su lugar. Su mujer. Si ni están casados, ya me dijo el pelón. Además, tu hijo no va a volver. Mira, seguramente ella tiene otra mujer. Si no es que ya lo agarró la migra o esté muerto. Mi hijo está vivo y yo sé que va a volver. Así que le exijo que se aleje de ella por el bien de todos. Tú no estás para exigir. El que quiere que pagues la renta soy yo. Si no quieres que te ponga de patitas en la calle. Agradecida deberías de estar que tengo trabajando aquí al pelón, que es un inútil. Qué lástima que se exprese usted así de él porque lo admira, ríjese, y lo respeta. Uy, si me vas a hacer llorar. Bueno, déjame trabajar. Adiós. Santa Inés, a ti que te reza tanto mi pelón y que eres la santa patrona de los jardineros y de las prometidas, te pido con el corazón en la mano que mi narciso esté vivo y que regrese pronto. Hola, ma. Oye, qué buena onda, le estás rezando. ¿Verdad que es bien milagrosa, mi santita? Sí, mi hijo, pero siéntate. Siéntate aquí, ven, quiero hablar contigo. ¿Qué pasa, ma? Mira, yo sé que estimas mucho a don Abundacio, pero ya no quiero que trabajes con él ni que le aceptes las cosas que te regale. ¿Pero por qué, mamá? Don Abundacio es mi amigo y si me regala todas esas cosas es porque me quiere. No voy a discutir contigo. Tú nada más me haces caso y ya. Mamá. No es por tu bien, hijo. Además, ese señor no es como tú piensas. Nada más te está utilizando. Eso no es cierto. Don Abundacio es muy buena persona y aunque tú no quieras, voy a seguir trabajando con él porque yo le prometí a Narciso que iba a cuidar de ustedes y que nada les faltaría. ¿A dónde vas? Perlón. Mira, hijo, vamos a merendar bien rico. No tengo hambre, mamá. No me gusta que estés enojado conmigo. Mamá, déjame hacerlo, por favor. Bueno. Estoy rezando, ¿sí? Pero cuando tengas hambre, me dices, ¿sí? Ajá. Aquí está la cena, Toña. Oye, Carmen, ¿por qué la veo tan chicopalada? Es que le pedí al pelón que dejara de trabajar para don Abundacio y no quiere. Pobre de mi hijo. Estima tanto a ese señor que no se da cuenta que solo lo está utilizando para llegar a ti. Pues sí, pero la culpa es de Narciso. Si no se hubiera ido, ese viejo no me molestaría tanto, fíjese. ¿No será que tú le has dado entrada? ¿Yo, Doña Carmen? Pues me ofende de verdad, ¿eh? Porque yo a ese viejo no lo soporto, me da asco. Bueno, ya. Pues perdóneme usted también, porque a mí me da coraje que Narciso no regrese y pues a lo mejor por eso te digo esas cosas. No te preocupes, vente, vamos a merendar. Y ojalá que me estés diciendo la verdad, Toña. Ahorita va a ver la ropa que me trajeron de Moroleón. Está bien bonita. La vamos a vender toda esta rata de buena calidad y todo. Dios te oiga, mija. Ay, sí, va a ver que sí. Bueno, vamos a acomodarla muy bonito para que... Mira que sí. Toña, nos han robado. Las bolsas con nuestra mercancía no están, Toña. Ay, ¿cómo no? ¿Cómo? Ay, no. ¡Nos robaron! Pero ¿cómo puede ser? Yo dejé esto bien, bien cerrado, Doña, con candado y todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer para pagar esta ropa si nos la dieron a crédito? ¿Cómo vamos a pagar si apenas podemos comer y... y no hemos podido ni siquiera juntar para la renta? Ok, tranquila, tranquila, no se preocupe. Yo voy a pagar esta ropa y si tengo que lavar ajeno para poder solventarla, lo voy a hacer, ¿ok? Es que no es justo que nos llueva sobremojando, hija. Pues sí, pues sí, no es justo. Pero ahora tenemos que denunciar esto a la policía, vámonos. A la doña, vámonos. ¡Nos robaron! ¿Usted no vio salir a alguien? ¿No vieron cuando alguien salió con las bolsas de mi ropa? Se las llevaron de mi puesto. Ahora sí nos tienes que ayudar. ¡Nos robaron! Por favor, ayúdanos. ¡Nos han robado! ¡Nos robaron! ¡Nos robaron! Llevaron toda la ropa, patrón. Todita. No me digas. ¡Qué bárbaros! Pero no te apures, pelón, yo te voy a ayudar. ¿Habla en serio, patrón? Claro que hablo en serio. Si tú eres como un hijo para mí. Mira, toma esto. Son diez mil pesos. Pero eso es mucho dinero, patrón. Pues yo no tengo cómo pagárselos. Tómalos. Tómalos. Mira, no es solo para que paguen la ropa. También es para lo que necesite tu sobrinito Mateo. Y sobre todo para lo que necesite la toña. Híjole, patrón. De verdad que es usted de un ángel. Le prometo que voy a trabajar de solas hoy para pagárselo todititito. Claro que me lo vas a pagar cuando puedas. Pero mira, no solo des a tu mamá luego, luego. No. Guárdalo, escóndelo. Para que ella crea que lo ahorraste. Una idea tiene, patrón. Sí, así lo voy a hacer. Oye, y otra cosa. No le digas que yo te lo di porque ya ves que me tiene mala fe. No se preocupe, patrón. Además, mi mami, pues ella sabe que yo soy el hombre de la casa. Y tengo que llevar dinero. Híjole, patrón, de verdad. Que mi santita Inés me lo bendiga. Muchísimas gracias. Órale, ya, a trabajar, a trabajar. Lo quiero mucho. Ay, doña Carmen, qué calor hace, ¿no cree? Ay, pues yo nada más vengo pensando en mi ropa, hija. ¿Qué onda, chamacos? ¿Cómo están? Bien. Ay, qué bien. Bueno, pues voy para las tortillas, ¿no? Para que comamos. Déjamelo, déjamelo. Nada más no te tardes. No. Ah, porque ya no puedo. Ay, que me las fíe. Toñita, Toñita. Mira, las compré especialmente para ti. Pues qué mal tíno tiene, porque no me gustan las rosas rojas. ¿Por qué eres así conmigo? Yo lo único que quiero es hacerte feliz. Dame una oportunidad, no seas así. Estoy casada. Ya me déjeme en paz, de verdad. No, 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 no. Mira, solo te voy a decir una cosa. Por las buenas o por las malas, tarde o temprano vas a ser mi mujer. A ver, déjeme en las rosas. ¿Sabe lo que pienso de esas rosas? Que nunca me aparte de ti y que por la intercesión de Santa Inés bajo el amparo protector de la Virgen María me mantenga siempre alejada de las ocasiones de pecado. Amén. Hasta mañana, patrón. Ya me voy. ¿Cómo que ya me voy? ¿Cómo que ya me voy? Nada, ve a limpiar todas las latas que están llenas de polvo. Pero, patrón, son muchísimas. Yo no voy a terminar. Pues ese es tu problema. Limpias las latas y todas las cajas de la bodega. ¿Oíste? Todas. Pero, patrón, eso ya lo hice ayer. Además, están bien pesadas. Lo hiciste, pero lo hiciste mal. Órale, a trabajar. A trabajar. Y si no te gusta, te puedes largar, ¿eh? A mí no me gusta, la gente hará gana. Órale, órale, que por eso te pago. ¡Órale! Ay, Toñita, mira. Mira la hora que es y el pelo no llega, hija. Ay, doña Carmen, no se angustie, hombre. Se debe haber quedado en un puesto de revistas. Ya ve que le gustan un chorro. Ay, sí, pero... Tranquila, doña Carmen, no se angustie. Hola, ma. Ay, hijo. Pero, ¿por qué hasta esta hora me tenías preocupada? Es que don Abundacio me puso a recoger lata por lata, ma. Y luego me puso a limpiar la bodega. ¿Ves? ¿Por qué no quiero que trabajes con ese señor? Si es un aprovechado. No, ma, no te enojes. Además, ya le hacía falta una manita. Mejor ya me voy a dormir, ¿sí? Porque estoy bien cansado. Sí, sí, sí. Sí, ya duérmete, pero yo mañana mismo voy a hablar con ese hombre. Para que no te haga trabajar tanto. ¿Qué? ¿Qué pasa? A ver esas manos. A ver esas manos. A ver. A ver, Laya. Ay, pero... Pero ahorita mismo me va a oír ese viejo negrero. A ver, no, no, no. Doña Carmen, no. No, no, no. Usted no va a salir. Ahorita yo voy a ir a hablar con ese viejo porque le voy a poner hasta aquí. Ya desde cuándo se lo merece. Además, ese tipo es un desgraciado. Le voy a denunciar a la policía. Él no siempre es así. De verdad, él es mi amigo. Tu amigo, pelón. Tu amigo. ¿Cómo crees que un viejo que te hace eso va a ser tu amigo? Él no es tu amigo. Grábatelo bien en la cabezota. ¿Eh? Pues muchísimas gracias. Gracias. Abundate. Que vaya bien. Por favor. Toñita. Vengo a preguntarle por qué razón se está desquitando con el pelón usted, ¿eh? Él no le ha hecho nada. Se creó no es el muchacho más trabajador y más inocente que conozco. Toñita, todo es por tu culpa. Si hubieras aceptado mis flores, nada de esto estaría pasando. Es usted un... Asqueroso. Déjate de reclamos. Mira, si quieres que siga tratando al pelón como lo he tratado siempre, tienes que aceptar venir a comer conmigo esta tarde. Déjeme. Que no entiende de una buena vez. Yo amo a mi esposo. Y de verdad déjeme de molestar. Que no me quiera conocer enojada, ¿eh? Como quieras, como quieras, pero... Si no aceptas mi invitación, voy a denunciar al pelón porque fíjate que me están faltando diez mil pesos en la caja. Eso no es cierto, fíjese. Lo hace para chantajearme. Pues si quieres creerlo, bien, pero yo que tú revisaba entre sus cosas para que veas que no te estoy mintiendo. ¡Mamí, ya llegué! ¡Mamí! ¡Toñita! Pelón, ¿de dónde sacaste este dinero? Son mis ahorros. Además, ¿tú qué andas revisando mis cosas? Dime la verdad, pelón. Porque mira, don Abundacio dice que tú se lo robaste. Ajá. Y te quieren denunciar a la policía. Pero eso no es cierto. Don Abundacio me lo dio porque le dije que habían robado toda la ropa del puesto. Pues mira, ahora me está invitando a comer y dice que si no voy, te va a denunciar a ti. Toñita, yo no hice nada malo. Perdóname, yo solo quería ayudarla. A ver, tranquilo. Tranquilo, pelón. Siéntate. ¿Ah? Toñita, yo no quiero ir a la policía. Te juro por mi santita Inés que yo no hice nada. Mira, cálmate, pelón. Te voy a ayudar. Pero debes aprender a no confiar en la gente tan fácil, y menos en un tipo como ese. Toñita, pero si él me dijo que me quería como un hijo. Toñita, yo no quiero que nada malo pase. Te juro que yo no fui... No, pelón, te creo, te creo. No va a pasar nada malo. Mira, voy a ir a comer con ese viejo o le voy a dar todo este dinero. Y le voy a advertir que si no nos deja en paz voy a ser yo la que voy a ir a la policía. No, Toñita, mejor no vayas. ¿Qué tal si a ti también te acusa de que le robaste algo? Ay, no, ese viejo que me va a andar acusando ni que nadie. Voy a ir. No más que un pacto entre tú y yo. No le voy a hacer decir nada a tu mamá. Ya ves cómo se pone. Sí, Toñita, no te preocupes. Promételo. Te lo prometo. No, pelón. Está todo completo, ¿verdad? Sí. Ahí te dejo al niño. Sí. Está bien. Toñita, estás muy tímida. Bebí un poco de vino. Tenemos que celebrar que por primera vez aceptaste una invitación mía. Salud. Qué equivocada anda usted, ¿verdad? Yo vine nada más a devolverle el dinero que le prestó a Pelón, no que se robó. Cuéntelo. Está cobritito. Tranquila, Toñita, tranquila. Estás muy tensa, muy tensa. Mira, a lo mejor sí se lo presté y ni me acuerdo. Bueno, pues ya. Ya está completo, ¿no? Cuéntelo de una buena vez y yo me voy. Y de verdad, no vuelva a molestarme porque no me quiera conocer enojada. Toñita, Toñita, antes de que te vayas quiero darte algo. Toñita, cásate conmigo. Si te casas, te prometo que ni a ti ni a tu hijo le va a faltar nada. Van a vivir como reyes. Mateo, tú y yo vamos a rezar con toda nuestra devoción para que todo salga bien, ¿sale? Santa Inés, te pido con todo mi corazón que cuides a Toña ahora que está comiendo con el enojón de abundancia. Él se ha portado muy mal últimamente. y te lo pedimos Mateo y yo con todo nuestro corazón. Pelón, Pelón, ¿cómo es eso de que Toña está comiendo con don Abundacio? Contéstame, ¿qué hace Toña comiendo con ese señor? Nada, mamá. ¿Cómo que nada? Me vas a contestar y me vas a decir la verdad y me la vas a decir ahora. No, mamá, es que le prometí a Toña que no te iba a decir nada. Claro que me vas a decir. Claro que me vas a decir y la verdad. Vamos a ver quién toca. No le vamos a decir nada, ¿verdad, Mateo? ¡Arciso! ¡Arciso, hijo! Mi santita, me hiciste el milagro. Por fin estás. ¿Qué te pasó? Hola, Pelón. ¿Ya comiste? Déjame ir. Bien. ¿Te cuidaste bien a mamá y a Toña? Sí. Espero que no te hayas metido en problemas como siempre. Y ese niño... No... No me digan que... No me digan... Sí. Sí, Narciso. Es Mateo, tu hijo. ¿Qué pasó, chiquitito? Qué grandote estás, mijito. Mira. Me pareces mucho a tu mamá. Y por cierto, ¿dónde está Toña? ¿Dónde está mi mujer? Que la quiero ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa, mamá? ¿Dónde está Toña? Ya, ya, Toñita. No te pongas así. Si yo lo único que quiero es darte lo mejor, porque te lo mereces. Abre la puerta. Quédate otro rato, otro ratito. Mira, es más, te puedes quedar con ella sin ningún compromiso. ¿Qué te has creído, eh? A mí nadie me compra. Abre la puerta o llamo a la policía. Ya, 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 tranquila. Solo te digo algo. Abre la puerta, voy a gritar. Solo te digo algo. Si es así, atente a las consecuencias, porque a mí nadie me rechaza. ¿Por qué me haces quererte a la mala si yo te quiero bien? Abre la puerta. ¡Abre la puerta! Ah, ya voy. ¿Te quedó claro? Hola, Toña. ¡Marciso! Extrañé mucho, mi amor. Pásalo. Jamás, jamás pensé que me ibas a traicionar de esa manera y menos con un tipo como Abundacio. ¿Yo? ¿Cómo puedes decirme eso, eh? ¿Por qué no viste que te estuve esperando un chorro de tiempo? No sabías si estabas vivo o si estabas muerto, eh. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dices esas cosas? ¿Por qué, Toña? ¿Por qué me engañaste? Si lo único que yo quería era estar contigo y con mi hijo. ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué me dejaste? ¿Sabes lo que sentía yo? No sabía si estabas vivo o muerto. ¿Sabes lo que yo sentía? Porque me atropellaron allá del otro lado saliendo de mi trabajo y estuve meses creyendo que no iba a volver a caminar. ¡Por eso! Pues nos hubieras llamado. Yo te hubiera juntado dinero y te hubiera traído para acá. Pues no quería hacer una carga para ustedes. Además, gracias a Dios no pude volver a caminar aunque tengo que usar esta porquería. ¿Cuál es eso? No me digas nada, Toña. Ya quedó visto que mientras yo estaba en la cama de un hospital debatiéndome entre la vida y la muerte no perdiste el tiempo. ¡Narciso! Es que no es justo, Doña Carmen. No es justo que Narciso dude de mí así nomás porque sí. ¿Usted sabe cuánto odio ese señor? Yo nomás fui a ponerle un alto. ¿Y para eso tenías que irte a comer con ese señor? No, mija, yo no nací ayer. Oye, Carmen, usted también. Yo, yo, yo no haría eso a Narciso. Yo amo a su hijo, yo nunca lo traicionaría, se lo juro, por la memoria de mi padre. Entonces, ¿por qué aceptaste la invitación del viejo ese libidinoso? Pues, ay, oye, pues porque fui a regresarle un dinero que supuestamente el pelón se había robado. Pero, ¿cómo puedes ser capaz de inventar algo así de mi hijo? Escúchame bien, Toña, el pelón será lento, pero nunca, nunca sería capaz de robarle a nadie, ni un centavo. Doña Carmen. Porque él no es ningún ladrón. No, pero, pero, no, no, no. Yo le voy a explicar, por favor. Tú y yo no tenemos nada más de qué hablar. Por favor, déjeme explicarle, doña Carmen. ¿Por qué no agarras tus cosas y te vas de aquí, ¿eh? Si esto es lo que te llena, mejor lárgate de aquí. La movimos que aparte la tenía en su bolsa. Te juro por Dios que yo no, yo no la acepté esto, a señores y a don la abundancia. Ya no te creo nada y vete si no quieres que te saque yo misma. doña Carmen, por favor. ¿Qué? Me voy a ir. Me voy a ir, Narciso. Ojalá algún día sepas el dolor tan grande que me estás causando a mí y a tu hijo. mamá. Mamá, ¿a dónde va Toña y el bebé? Toña y el bebé ya no van a vivir con nosotros, corazón. ¿Pero por qué, mamá? Yo los quiero mucho a los dos. Además, Toña es bien buena gente. Mira, cállate, pelón, ¿sí? Y no quiero que vuelvas a mencionar el nombre de esa traidora en esta casa, ¿me escuchaste? Toña no es ninguna traidora. Yo tuve la culpa de todo. No estás diciendo tonterías. Y para que lo sepas de una vez, Toña anda con tu patrón. Eso no es cierto. Toña fue a comer con don Abundacio porque él me quería meter a la cárcel. ¿Qué estás diciendo, hijo? Sí, mamá. Es que mi patrón es un mentiroso. Dijo que yo le había robado los 10 mil pesos que me prestó para ayudarnos con lo de la ropa. Y yo no te dije nada por qué te ibas a enojar, mami. Y pues, Toña fue a devolvérselos. Alcánzale, Narciso. Ay, mijo. Pues ya ves. Yo hubiera querido darte una familia, pero pues sabes que tu papá, pues, no creyó en mí. ¿Qué vamos a hacer, Santa Inés? Toña, podemos hablar. ¿Para qué, Narciso? ¿Qué quieres? Perdóname, mi amor, por haber dudado de ti. Estaba loco de celos. Mira, el pelón ya... ya nos dijo la verdad a mí y a mi mamá. Estamos muy apenados contigo. espero que esto le ayude ya a no cometer más tonterías. Toña, perdónanos, hija. Es que todo parece otra cosa. Dios, ¿cómo pude dudar de ti si te conozco tan bien? No se preocupe, doña Carmen. A lo mejor si todo hubiera sucedido así, yo también hubiera reaccionado igual, ¿verdad? Es que debí creerte, hija, sabiendo la clase de persona que eres. Perdóname, perdóname. ¿Perdóname? Pues claro que sí. Mencito, ¿tú crees que yo te esperé tanto tiempo para dejarte ir así nomás? Yo también, mi amor. Mateo, mira. Tu papá, tu papá. Mi amor, pues, yo jamás haría nada para lastimarte y lo de la pulsera, pues, yo... Ya no digas nada. Te creo todo. Gracias, mi santita. Ya sabía que tú nos ibas a ayudar. Vas a ver que de ahora en adelante voy a hacer las cosas bien. Te lo prometo. Muchas gracias. cincuenta. Gracias. Hasta luego. Que le vaya bien, que le vaya bien. Abundacio. Narciso, ¿cuándo volviste? Mira, si vuelves a molestar a mi esposa y a mi hermano, te voy a partir la cara, ¿me escuchaste? No me vengas a amenazar, cojito. Y una vez te digo que si tu madre no me paga todas las rentas atrasadas, mañana mismo los pongo de patitas en la calle. búrlate todo lo que quieras de que no puedo caminar bien. Pero créeme que todavía tengo la fuerza para darte una buena paliza. Uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Aparte, de cojito, estás ciego porque no te das cuenta que tu mujer aspira a otra vida que tú no puedes darle. Si no, pregúntale por mis regalitos que bien que le gustan. Toña prefiere a su familia y el amor que nos tenemos. De otra manera, ya estaría viviendo contigo, ¿no? Abundación. No sabes con quién te estás metiendo, cojito. ¿Qué? No sé, no sé cómo le vamos a hacer para juntar ese dinero para mañana si no tenemos ni qué vender. Si tan solo me quedara algo de lo que habrá en Estados Unidos. Todo se me fue en rehabilitación, en médicos y a pesar de que el gobierno me ayudó, todo es carísimo ya. Ay, mi amor, no digas eso, ¿eh? De verdad. Lo importante es que estás bien. ¿Cuál bien, Toña? Veme. No puedo conseguir trabajo por estar así de inútil. Y no creo que nos den mucho si empeñamos las poquitas cosas que tenemos. Oigan, ¿y si le rezamos a mi santita Inés? Pero lo tenemos que hacer todos juntos y de corazón, ¿eh? Van a ver que ella nos puede ayudar. No estés molestando, pelón. Ahorita más que rezos necesitamos dinero. Pues por eso, hermanito, le tenemos que rezar con toda nuestra fe. ¿Verdad, mami? Bueno, hijo, nada perdemos con intentarlo. Mamá, no le estés dando cuerda a este tú también. No, 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 mi amor, escúchalo. Mira, de veras que lo último que se tiene que perder es la fe. Hay que rezar. Yo lo aprendí, aprendí bien en lección. Toña, no empieces, por favor. Mira, mi amor, cuando tú te fuiste, pues yo la mera verdad, pues no creía que ibas a regresar. Y gracias al pelón a que rezó todas las noches y gracias a su santita, pues estamos juntos hoy. No, por favor, muchachos, no lo tiren, muchachos, se están destrozando mis cosas. Pero ¿cómo hacen eso? No tienen eso. Por favor, no los tiren. Muchachos, son nuestras cosas, nuestras pertenencias, los ahorros en toda nuestra vida. Muchas gracias, licenciado. No sabe lo feliz que me pone poder desalojar a esta gente. Se habían competido en un dolor de cabeza. No hay nada que agradecer, solo cumplo con mi deber. Es que están destrozando nuestras cosas. Son cosas materiales, que no las destrocen. No hay nada que no las destruyan. Tienen las ganas de darle su merecido a ese desgraciado. Si vieras que a mí casi ni me importa porque estamos los tres juntos. Pero ¿cómo no te va a importar? Ahora ya no tenemos un hogar, no les puedo ofrecer un hogar. Pues no te preocupes, mi amor, vas a ver que muy pronto y estoy convencida de que van a escuchar nuestros rezos. Muy pronto. Señora, ¿ustedes policía? No, hijo, no soy policía, soy Ministerio Público. Pelón, pelón, el licenciado está trabajando. Ve mejor con tu mamá. Ayúdale, ayúdale. ¿En qué puedo servirte, hijo? Pues es que le quiero decir unas cosas. Es el chismoso. Son unas cosas sobre don Abundacio. Déjalo hablar, Abundacio. Tú no te metas. A lo mejor mi hermano tiene algo que decirles, algo importante. El licenciado está trabajando, él no tiene por qué estar los escuchando. Ey, 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 un momento. ¿Quién se cree usted para decir lo que yo tengo o no tengo que oír? Además, lo que el muchacho está diciendo me interesa. A ver, cuéntame, ¿qué está pasando, hijo? Es que fui a la tienda de don Abundacio a recoger mi suéter que se me había olvidado y pues el muchacho que le está ayudando me dejó entrar a la bodega y ahí vi que don Mentiroso escondió las bolsas de ropa nueva que le robaron a Toña y a mi mamá. Eso no es cierto, está mintiendo el muchacho. ¡Dile la verdad, pelón! ¡Dile la verdad! Pues eso es lo que estoy haciendo. Además, usted es un tramposo y por eso ya no lo quiero. Así que fue usted quien robó nuestra ropa para poder hacer que mi niño le pidiera cosas y presionar en mi nuera. Señora, por favor. ¡Este maldito! ¡Por favor, guarde la compostura! ¡Guarde la compostura, por favor! Gracias, licenciado. Yo creo que yo me voy. ¡Eh, deténgalo! Oiga, licenciado. Mire, nadie se va de aquí hasta que no sepamos qué es lo que está pasando, ¿sí? Pero no les va a creer, ¿verdad? Ellos están así porque se quieren vengar por el desalojo, por eso es que dicen todo esto. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no le dice al licenciado que esto me estuvo acosando sexualmente cuando mi narciso se fue para allá, para los Estados Unidos? Me hizo comer con él, claro que sí. Si no, iba a acusar a Pelón de un robo que no cometió. No, no, mire, la señora siempre, siempre me ha coqueteado porque le interesa mucho mi dinero. Hijo, llévame a esa tienda. Vamos a ver quién está mintiendo en todo esto. Sí, 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 señor, vamos. A ver, espera un momento. Usted viene con nosotros, tráigala. Vamos. Yo, yo, yo puedo solo. Tiene que estar ahí, vamos. También quiero ver. Llévenselo. Toñita, perdóname. Yo solo quería que te enamoraras de mí y pues como no me hiciste caso, el amor me volvió loco y ya no supe lo que hacía. Pues perdóneme usted, pero no puedo. El amor no es nada de lo que usted dice. El amor se comparte, el amor no se compra. Además, el hecho de que me pida perdón no quiere decir que usted no me haya fregado la vida. Pelón, perdóname. Eres un buen muchacho. A pesar de que estoy bien enojado con usted, le voy a regalar mi estampita de Santa Inés para que ella me lo cuide. Y aunque usted se portó bien grosero conmigo, déjeme, le digo que sí lo quiero. Espero que no me guarde en rencor. Muy bien, ahora sí, vámonos. Con su permiso. Estoy muy orgullosa de ti. ¿De verdad, mami? ¿Es en serio? Sí, claro. Es que como soy bien lento y siempre termino regándola. Pelón. Perdóname, yo sé que a veces me desespero y me haces enojar, pero... pero déjame decirte que aunque no lo creas, yo te quiero mucho. Y además, te admiro porque eres un... pues eres un chavo muy noble y muy listo. ¿Es en serio, hermanito? Yo también te quiero. Te quiero mucho, te quiero mucho. Ay, la pierna, pelón. ¿Qué tienes, hijo? ¿Qué no estás contento de que al fin le dimos un merecido a don Abundacio y que nos dieron otros días para encontrar dónde vivir? Pues sí, ma, pero a pesar de que encontramos tu ropa, necesitamos dinero para irla llevando y no tenemos ni para comer. Hombre, pues... pues podemos rematar esa ropa y con eso lo solucionamos. Sí, y tener otra deuda, ¿no? No, mamá. Nada más para irla llevando, hijo, ya después veremos. Es que no se trata de que pierdas tu negocio, hombre. Aparte, yo no puedo encontrar trabajo con esta pierna. Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Yo voy, yo voy, yo voy. Vamos a ver ¿Quién es? ¿Quién es? No, no sé, hija. Ya fue Narciso. ¿Quién era? Narciso, por favor. ¿Me muevo aquí las cosas? ¿Estoy, amigo? Sí. Hermenita, ¿quién era? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde está esperando alguien? Sí. Sí, hay gente aquí. ¿Por qué nunca me haces caso? Espera. No sé. Cuídate, ayúdame. ¿Qué hacemos? Narciso, está pasando. No, no, no. Narciso. Se me hace que salga un mal. Ay, qué es. Ya vamos a ir. Ya, por favor. A ver, a ver, yo te ayudo. Yo te ayudo a los hijos. Ah, mira, hay un sobre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es una cárcate, mi hijo. No. Ay, dinos qué dice, por favor, corazón. ¿Qué pasa? Son malas noticias. Narciso. Para nada, mamá. Como me atropellaron allá en mi trabajo de jardinero, mi patrón me acaba de mandar una indemnización muy buena y porque uno quiere que lo demande. Con esto vamos a poder pagar todas nuestras deudas. Ay, mi amor. ¿Sabes qué? Vamos a podernos casar con una boda bien, monita. ¿En serio, mi amor? Claro que sí, mi amor. ¿Ya ven? Yo les dije que mi santita Inés era la mejor, pero ustedes que no me querían hacer caso. Oigan, los quiero. Ay, pelón. Era un amateo muy pendiente. Y a ti también. ¿Hay que organizar su bautizo también, mi hijo? Sí. Vamos a posar nuestras cabelleras. ¿Va? Mira, si yo pierdo, pues me corto el cabello. Pero si tú pierdes, te rapamos. Pero va, ¿va? Ya, ya escogiste a quién. ¿Susana? Ay, ay, ay. Ahora sí me metí en una bronca. Y todo por hablador, San Expedito. ¿Qué tal que a esta chava si no le gustan, pues, los chavos galanes, ¿no? Como dicen. Te pido, me eches la mano en esto, por favor. Por favor. Por...